La orden 5, porque Fernando no tiene orden para que no corra y ahí se hizo un punto unos puntos finos adelante por ahí que tuvo con él que sacó un punto, con él incorrecto cuando lo entregó no hay eso, lo que fue, fue para allá que tenía que haber sacado un santo como ves ahí del cual también íbamos a hacer un medio lloro y ahí se puso 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 Bueno, si contás ahí, ya tenés cuatro. Lo que podés es componer esos cuatro muebles. Si vos decís, el tipo suelta cuando ya a presa muerta el perro cuenta. Ahí ya podés sacar cuatro perros más. Acá son cuatro cordiles. Fue. Se sigue sin salida. Se sigue sin salida. Se sigue sin salida. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro!